Nacido originalmente en el año de 1962, el Municipal de Pérez Celedón llegó a la temporada de 1992 como el nuevo inquilino de la Primera División. Esto luego de que se fusionara con la extinta Asociación Deportiva Generaleña, equipo que era representante del mismo cantón. Fue el 28 de septiembre de 1991 cuando las dirigencias de ambos clubes decidieron tomar este camino. El Municipal de Pérez Celedón debutó entonces el 5 de enero de 1992 en la Primera División, sosteniéndose hasta el momento actual en la categoría mayor sin un solo descenso. Campeón Nacional de Apertura 2017, además de subcampeón nacional en la temporada 2004-2005. El equipo de los Guerreros del Sur, como se le conoce, ha tenido incluso competencia internacional en la desaparecida Copa de la UNCAF y también en la Liga CONCACAF. El cuadro generaleño está de manteles largos y le deseamos una feliz y próspera vida a este gran equipo que ha dado grandes figuras y talento al fútbol costarricense.